Amor, amor, amor Compréndalo por favor Yo seré tu prisionero porque quiero soy sincero a tu lado día y noche eso quiero Estar contigo me hace feliz si no te tengo voy a morir Estar contigo me hace un guerrero se abren las puertas de los cielos Yo seré el representante iré a mostrarte con mi arte y contemplarte la esencia de este amor Estar contigo me hace feliz si no te tengo voy a morir Estar contigo me hace un guerrero se abren las puertas de los cielos Amor, amor, amor Compréndalo por favor Tu serás quien va adelante a informarme, a limpiarme y restaurarme el camino de los dos Si estoy contigo yo soy muy feliz, solo a tu lado yo puedo vivir Estar contigo me hace un guerrero, se abren las puertas de los cielos Y yo seré quien va a mostrarle el mundo entero, el sendero, el camino verdadero del amor Estar contigo me hace feliz, si no te tengo voy a morir Amor, 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 compréndalo por favor 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 Amor, 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 con la mano arriba, con la mano arriba Amor, 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 con la mano arriba Amor, 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 compréndalo por favor Porque no hay amor como el de Dios Abre tu corazón para que le recibas Este amor es real Hermín, Frank Representando al Rey en la esencia del amor Gracias por ver el video